Estamos con Alejandra Marcieri de la Secretaría de Desarrollo Social, con Sebastián Barbieri y José Marone, quienes son secretarios de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas. Algo me equivoqué, me hizo no. José es el secretario de Extensión. José es el secretario de Extensión. Muy bien. Bien, y vos soy capacitador en este caso. Yo soy uno de los capacitadores y también formo parte del grupo de investigación de la Cientep. Bien. Educación en Ciencias con Tecnología. Perfecto. Alejandra, ¿cómo se inicia todo esto? ¿Cómo arranca la idea? Bueno, mirá, esto se inicia en el año 2017, cuando se acerca a nuestra ciudad el gobierno de la provincia, a través de la dirección de Niñez, acompañados de UNICEF y Faro Digital, a realizar una capacitación en convivencia digital. La idea era abordar esta nueva temática donde los niños y adolescentes están inmersos, 8 de cada 10 niños está frente al mundo digital, entre ellos entre 5 y 6 horas por día en algunos casos. Y también al ver situaciones relacionadas a la inseguridad en el manejo de las redes, en la navegación de modo en internet y demás, entonces estadísticamente se pudo establecer una relación entre determinadas situaciones de vulnerabilidad en cuanto a situaciones de niñez y en la utilización de las redes sociales que era necesario abordar de manera inmediata. Sebastián, bueno, contanos cómo se empiezan a trabajar en esto, cómo son las capacitaciones y a qué puntos específicos van ligados vos como capacitador, a qué temática van a abordar. Bueno, hay diversas temáticas que están implicadas en el cuadernillo de convivencia digital en que nos basamos, pero también hay muchas temáticas que se generan en el territorio y eso creo que es una de las riquezas del curso porque en una primera etapa se decidió, mediante un trabajo conjunto que venimos haciendo hace mucho tiempo con la Secretaría de Desarrollo Social, de trabajar en el territorio. ¿Qué quiere decir? Trabajar con referentes sociales, trabajadores sociales, personas del Poder Judicial y trabajar de forma multidisciplinar. Nosotros apartamos por un lado la pata tecnológica, pero también cada uno aporta lo que conoce del territorio y inclusive gente de adultos mayores también la idea es trabajar esas temáticas que no están implicadas en ese cuadernillo, pero sí se generan y los adultos mayores expuestos a la tecnología tienen ciertos riesgos. Yo quería preguntar acá, ¿esto es para chicos de qué edad a qué edad? Y lo que se hace ahora es el cuadernillo, digamos, es entender, digamos, de alguna manera para los adultos, entender cómo se manejan los chicos, digamos, una edad temprana, estamos tratando de ver, digamos, lo que es adolescencia, pero el curso en realidad está enfocado a trabajadores sociales. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Exactas hace más de 10 años que venimos trabajando en la línea de inclusión tecnológica. Particularmente ahora tenemos un eje de trabajo bien puntual del tema y al encontrarnos todos los años trabajando con la Secretaría de Desarrollo Social, todos los años intentamos encontrar un nuevo punto. En este caso fue ver si podíamos llevar ese manual que de alguna manera, o esa guía de sensibilización que está redactada por UNICEF, o sea, es un buen manual, está muy claro, llevarla de una manera que el curso permitiera hacer multiplicadores, ¿no? O sea, podrá capacitar de alguna manera a los trabajadores sociales para que ellos puedan capacitar, digamos, en la sociedad o en la región. Entonces lo que nosotros en una primera instancia hacemos es eso, es abrimos un curso online disponible donde uno se puede capacitar con los contenidos de eso, pero a su vez se le suma archivos multimedia, se capacita de manera personalmente, se hacen prácticos alrededor de eso y a partir de ahí ver cómo podemos estos trabajadores sociales, cómo pueden llegar a territorio y a su vez empezar a pensar si en el futuro se puede ir abriendo a otra gente este mismo curso virtual, ¿no? De ahí ese trabajo conjunto entre el municipio y la Facultad de Ciencias Exactas. El problema, perdón, el problema es que tenemos que arrancar nosotros los adultos capacitándonos para saber qué están haciendo nuestros niños. Yo estoy haciendo el curso, por ejemplo, y en una parte del curso hay que completar un glosario con vocabulario propio de los niños. Y bueno, fui a mi hijo a preguntarle a ver, y la verdad que me presentó unas palabras y un vocabulario ligado a los juegos, a través que tienen de internet, ligados a las redes sociales. Entonces yo digo, pucha, cuántas cosas no sé, cuántas cosas me estoy perdiendo y cuántas cosas está haciendo él solo frente a esta pantalla y que yo como papá, el docente como maestro, el tío, el hermano, el abuelo, no sabemos el riesgo en el que están en esta cuestión de enfrentarse como personas a un mundo nuevo. Entonces tenemos que capacitar con los peligros que eso implica. Ni hablar, porque verdaderamente lo que a nosotros nos preocupa es construir ciudadanía en términos relacionados a la tecnología. Esto se construye. Hay ejemplos que son muy ricos que tienen que ver con lo que uno deja cuando sube algo a internet. Estamos haciendo ejercicios de ver años anteriores. Yo la verdad que lo estoy haciendo y digo, ¿por qué dije eso? ¿Cuándo subí esa foto? ¿Te encontraste cosas? Bueno, sí que vos decís, realmente me interesaba que llegara a determinadas personas este contenido. Hay cosas que uno tiene que reflexionar. Entonces primero tiene que hacer la reflexión como adulto para después poder ponerse en el lugar de lo que están haciendo los chicos y acompañarlos en este proceso. Sebastián, en esto que dice Alejandra, ligándolo vos como especialista, digo estas cosas, personas que por ahí dejan esas frases y van dando señales de la vida, de lo que va pasando. Sí, bueno, ahí tiene que ver con quién compartimos nuestra información, ¿no? Con quién compartimos y qué tipo de relevancia le damos, si la hacemos pública, si la hacemos pública para todo el mundo, si la hacemos pública para nuestros amigos. Y cuando digo todo el mundo, en este caso si hablamos de la web, es todo el mundo. Y bueno, tener en cuenta esas cosas, lo que subimos a internet, una vez que lo subimos, después ya no tenemos control. Entonces hay que reflexionar en esa forma de comportarse, como también hay que comportarse. Hay ciertas normas para comportarse en la vida real, digamos, también tenemos que tener otras normas para interactuar con la web. ¿Algún consejito de esos? Tips hay un montón. Bueno, el tip que por ahí me gustaría recalcar es que hablen con sus hijos. Si son adolescentes, que hablen. Que prohibir, por ahí es lo peor que se puede hacer. Que conozcan el lenguaje común, como dijo Alejandra, y que estén al tanto de lo que hacen los chicos. Y traten de aprender, ¿no? Traten de aprender en qué aplicaciones están, cómo se manejan, hablar con ellos. ¿Por qué le das esa foto o le das esa información de esa persona si no la conoces? No, pero es mi amiga en Facebook. Sí, pero no la conoces. O en Instagram, porque ahora... Pero no lo conoce a vos mismo. Claro, entonces el cuadernillo ese está muy completo. En un primer momento se lo pueden bajar de la página, ponen Convivencia Digital, de la página de la provincia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo bajan, recordá? ¿Qué ponen? ¿Qué googlean? Convivencia Digital, Gobierno de la provincia de Buenos Aires, o Convivencia Digital UNICEF. Bien. Está en todas las páginas. Nuestra idea con la universidad es más adelante el curso que llegue a docentes, ¿sí? Y luego poder tratar de la plataforma, de que sea de alguna manera, buscar de que sea acceso público para que todos aquellos que estén interesados en la temática puedan abordarla desde la plataforma de la universidad. Correcto. Creo que también la gente de la provincia y UNICEF están enteradas de esta propuesta y se han puesto, digamos, bastante contentos de que podamos subir todos estos contenidos que ya queden de manera digital. Así que, bueno, también sería en algún momento por ahí... ¿Contenidos que fueron creados desde...? Contenidos que están basados en ese cuadernillo, que como dice bien, poniendo Convivencia Digital, aparece, digamos, el cuadernillo para bajar en PDF y aparece un video muy lindo que se hizo también acá en Tandini en el curso. Pero por eso digo, ustedes armaron todo... Lo que se hizo es, se adaptó todo ese contenido a una plataforma virtual de aprendizaje, también que son los chicos que están trabajando fuerte, también el subsecretario, Cesar Tini, que de la facultad, está trabajando fuerte en ese tema. Y por detrás también está el Instituto de Investigaciones, Cintec, que investiga esta temática y, bueno, entonces es adaptado y además se le acoplaron un montón de contenido multimedia para hacer entender que no sea simplemente texto, sino llevar en curso. ¿Cuánto tiempo trabajando en esto? Y hace varios meses que estamos trabajando y un poquito más tratando de aprender, ¿no? Porque también uno tiene que aprender muchas cosas. Claro. Estamos abordando las noticias falsas ahora. Qué bien, pequeño detalle. Cómo hacer para saber en qué sitios estás, si se sitúa seguro, si la información que esté... Eso también es importante, aprender a reconocer la información. Estoy aprendiendo un montón. Pero buenísimo. Sí, hace relativamente poco que empezamos, pero el tema de generarse esos vínculos... Esos vínculos, claro. Digamos, los tutores, que somos varios, lo que hacemos es dar tips o dar recomendaciones o dar links para que, bueno, ustedes vieron cómo es la web. Linkean y se van y empiezan a leer, a leer, a leer. Si hay gente que está escuchando y dice, yo quiero hacerlo, pero personalmente, porque sola no me hallo, no sé, ¿cómo hacen? Le tenés que preguntar a Alejandro. Estamos trabajando en una segunda etapa. En una segunda etapa. Está bueno esto de compartir con el otro, de que haya un foro, los chicos tienen un foro, hay un tutor detrás que cuando vos tenés alguna inquietud... Yo, por ejemplo, no sabía... Me propusieron una actividad y digo, bueno, de buscar en la web las veces que yo aparecía y la verdad que tenía una confusión en lo que era un buscador en la web con lo que era, si era lo mismo una red social, si Facebook era un buscador o no era un buscador, porque me encontré que había muchísimos buscadores. Pero bueno, tratamos de empezar a construir valores, ¿sí? Los valores no solamente se trabajan en el ámbito en el que nos movemos, sino también hay valores dentro del espacio virtual que hay que empezar a trabajar. Alejandra Marcieri aparece en 4.150 resultados de Google, por ejemplo. Y quieren que los enliste y que me exige... Ya los tengo algunos, pero bueno. Sí, y ahí también descubriste que lo habrás visto vos, que no aparezco siempre yo. No, no, aparecemos relacionados a un montón de otras cosas que decís, pero ¿cómo yo relacionado con tal cosa? Siempre hay una manera. Siempre. Y si no te relacionas. Claro, que vos te relaciones o que te relacionen. Ese es otro tema. Lo importante es que vos sepas que lo que está subido ahí arriba o lo que vos quisiste subir es realmente eso, y no que muchas veces compartas cosas que después se replica con una velocidad que cuando querés dar marcha atrás ya no podés. Entonces esas cuestiones hay que trabajarlas, y sobre todo con los más pequeños. Déjame preguntarte, Sebastián, y corregime por favor si no son los términos adecuados, porque soy de la generación que debería capacitarse en esto. Si los chicos, viste que con el tema pornografía infantil se ha hablado mucho, no solamente pornografía infantil, sino algunas cuestiones por ahí que son más de la ilegalidad. Se ha hablado de la dark web, es decir, lo que está debajo, es decir, esa web a la cual no accedemos desde el triple W, sino desde otras formas. Un chico, un adolescente, sin saber, ¿puede erróneamente caer ahí? Eso es un tema medio específico, y sí, hay veces que es difícil caer en esos sitios porque en general están muy supervisados, hay organismos internacionales que están supervisando todo el tiempo. En general esa información está bastante oculta. Es medio difícil acceder. No, no, está bien, yo decía, si por ahí por error, porque bueno, tipeas algo... No me quiero poner muy técnico por eso, porque soy de sistemas. Pero tipeas algo por ahí y que por error llegues a un lugar de la web que no es lo habitual. Estamos acostumbrados a navegar en la superficie de la web, pero abajo hay muchas cosas. Lo que es más importante, y ahí es donde está el compromiso del usuario, es reportar esos sitios, porque son delitos. Un detalle por ahí, para dejar llevar un poco de tranquilidad, tampoco somos expertos particularmente en la temática, pero lo que se conoce como la dark web o la web profunda, no se puede navegar directamente desde un navegador. Hay otros métodos para navegar, tienen que bajar programas y hacer cosas más complicadas. O sea que por error... Para dar tranquilidad. Para dar tranquilidad, eso que vos decís, por error, entrar en un sitio, sí, algún sitio complicado, digamos, de adulto, eso puede parecer, pero no algo tan complejo como esas cosas, porque ya te digo, los organismos revisan mucho a ese nivel. También están los medios, los policías y un montón de gente. Está bueno saberlo también. Para, digamos, llevar un poco de tranquilidad. A ver, no es que no puedan entrar los chicos a sitios que no deberían entrar. Claro. Sí, porque por ejemplo, sitios de adultos están en la web normal, tradicional. Ahí tenemos que tener cuidado los papás, ver cómo hacemos. Hay filtros, hay un montón de cosas. Pero lo peor de la web está ahí abajo. Pero bueno, me alegra saber que no es tan fácil entrar. No es tan fácil. Lo que sí tratamos de hacer que tengan cuidado, que charlen con sus hijos o en la familia, porque lo que hablamos de la huella digital, y esto quiero dejarlo claro, la huella digital no es la huella digital esta, sino es la huella que vamos dejando con nuestras imágenes, nuestros videos, lo que escribimos. Eso sí puede ser tomado por otra gente que sí trabaja en ese lugar. Claro. Entonces hay que llevar mucha conciencia sobre el tema, sobre lo que está pasando, hablar mucho en la familia, y entender eso, que a veces prohibir no es la mejor forma, sino más bien es enterarse y empezar a estar y tener un diálogo fluido en familia. Sí, arrancar desde un poco más chico, porque ya hoy la adolescencia como que ponen un freno, si un papá quiere empezar ahora, y viste, son edades complicadas, donde tienen dobles contraseñas, como que se conocen todas esas cosas. Si vos estás en Facebook, se fueron a Instagram, cuando vos fuiste a Instagram se fueron a Snapchat, y así sucesivamente. Yo me imagino que hay gente que tiene hijos adolescentes que están en los trases, como si fuera tan fácil. Pero bueno, también... Sí, pero hay algunas, dentro de la guía hay algunas pautas para que vos puedas empezar a construir un vínculo con tu hijo, ¿sí? De confianza. Por eso, los que tenemos chicos un poco más chicos vos podés ir empezando, porque ya está más grande, es complicado. Claro, quizás vos poniéndote como ejemplo, que él te acompañe a vos a navegar, que él ya lo conoce, y que vea lo que a vos te puede estar sucediendo y pueda reflexionar con que a él también le puede pasar. Es muy interesante, acá en el cuadernillo estaba leyendo el rol del adulto, ¿no? Bueno, obviamente acompañar, no demonizar la herramienta. Listo, basta, se terminó la computadora. Y lo estás aislando del mundo también al chico, ¿no? Porque hoy por hoy, esto lo charlaba con una psicóloga, hoy por hoy las relaciones de los chicos y de los adolescentes es la real, pero también la que está a través de las redes, y tampoco lo podés aislar desde ese punto de vista, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante para los adultos, bueno, realizar denuncias y guardar las evidencias. Cuando aparece algo que no nos gusta, digo yo, me imagino que será un print de pantalla, o sea, guardar todo lo que... te lo pregunto como especialista. Sí, sí, todo lo que sea información, de hecho puede ser, digamos, guardado como prueba, y hay un número que es el 102, que es de la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, a ver que si los padres tienen alguna sospecha o no saben cómo encarar ciertos problemas, llamar ahí, ¿no? Ese número está abierto, está disponible las 24 horas. La verdad que hay una estadística que es bastante alarmante, que alrededor del 80% de muchas veces cuando desaparecen niños, hasta que se han encontrado siempre detrás de esa desaparición, hubo alguna red social en la que quedó registrado movimientos, o una red social paralela, una página paralela, exactamente, en la que te demuestra que, bueno, que los niños, en estos casos, los adultos utilizan determinadas formas, bueno, perfiles falsos, la mayoría de las veces, para engañarlos, y bueno, esas cuestiones son de cuidado, y la verdad que creo que construir una convivencia digital es lo mejor que podemos hacer hoy en día como padres o como adultos responsables. Cuando son más chicos, ¿uno tiene que tener la contraseña de sus hijos, tiene que tener acceso al celular, o estoy vulnerando su privacidad? Qué pregunta, qué pregunta. A veces lo que hablamos, la educación empieza por casa, y eso es un valor que es claro que uno lo tiene que tener. Yo a veces hago paralelismo, como para entender. Paralelismo de, nosotros nos creamos en una educación, en un momento, digamos, donde tu viejo te decía, no te subo un auto de un extraño, no vayas a hablar con extraño. Bueno, esa era, por ahí en ese momento, era el paradigma que había, relacionarte con extraño era, bueno, en un auto, en una casa. Y vos no lo hacías, no era que te subías y probabas y a ver si te podías subir. Entonces, acá también pasa un poco de eso, ¿no? O sea, una buena educación, más allá de que no se conozca el paradigma actual, y que nos asusta como padres, siempre es eso, yo no entiendo, por eso quiero controlar, quiero ver qué estás haciendo, pero una buena educación, yo no sé, en nuestra época, si nuestros padres por ahí nos seguían para ver si no nos subíamos un auto de un extraño. Era más imposición que una cosa. Era más imposición, pero había una educación detrás de eso. Yo creo que a eso vamos, a la educación, a cultivar a las personas entendiendo cómo es ese paradigma y a entender el lazo en la familia. La familia es lo que hace que los chicos no se metan, los chicos no caen sin querer. Pueden mirar y entender claramente en un punto, decir esto está mal. El tema es poder tener un diálogo constante con la familia, entre la gente, estar medianamente capacitado, bajar al nivel de ellos, hablar al lenguaje de ellos, no al nivel, al lenguaje que tienen ellos. Bueno, hacemos el pequeño esfuerzo desde acá, digamos, también nos estamos interiorizando la temática. Claro, lo que pasa es que esto avanza tan rápido. Sí, aprendimos mucho, todos aprendimos mucho. Claro, a ver, aquí la generación muestra no das abasto, es como que fue tantos cambios del teléfono fijo con el rulito, pasar al celular que es una cosa de loco, o sea, a las redes, al Twitter, no sé qué, los chicos, o sea, es mucho por una sola generación. Sí. ¿No? Es como mucho cambio, no sabemos. Sí, hay una palabra, arred. Arred, 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 arred. Bueno, yo le pude pedir al hijo, ¿qué es? Es arred, 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 arred. No, arred, sí, que se usa, y cómo usan el lenguaje subliminar, cuando vos querés decir algo pero no lo querés decir, o querés ser sarcástico, usás el arred. Arred. Ah, bueno. Mirá vos. Mirá vos. Ya tiene aprobado el módulo 1, ¿eh? Con todo lo que demostró, ya está aprobado. Uno tiene que ir aprendiendo, ayornándose a estas cosas, y como decís vos, estar atento, pero no como nos hacían a nosotros. O sea, nosotros nos decían, si vas a un boliche, no, tomes nada, porque te ponen droga. Y uno no preguntaba si era verdad, no tomaba nada, pero porque te lo importaba. No compartas el vaso. Hoy a los chicos no te aceptan esa cosa, la imposición. Hoy les tenés que, ¿por qué no puedo tomarte la pregunta? Entonces, también cambiamos nosotros a como nos educaron. Claro. Por eso tenés que estar al nivel en el mismo lenguaje que en él, porque le vas a poder explicar por qué. Está igual. Bueno, les agradezco mucho. Les agradecemos. Da para seguir charlando. Interesante. Nosotros tenemos que seguir a TR, así que vamos a meterle. A todo el mismo, vamos. Sí, señor. Así que gracias a los tres. Y la verdad que, bueno, en la medida que avance esto, por ahí estaría bueno volver a charlar un poquito. Cuando gusten. No, gracias a ustedes. Curso de convivencia digital. La UNICEF, el municipio, bueno, UNICEF, por supuesto, para que podamos aprender un poco más y estar más cerca de los chicos para poder cuidarlos. Porque ahora ya no solamente los cuidamos diciéndole no te subas a un auto extraño. No, no. Ahora es mucho más profundo que eso.